Hoy cantamos dos de mis himnos favoritos, el grande es su fidelidad y estoy bien o alcancé salvación. Creo que hay algunas versiones que las letras es estoy bien en todos los versos. Bueno, por favor, abran sus Biblias al Salmo 19 esta semana. O esta mañana, vamos a estar en el párrafo, en la sección de la letra hebrea, het, no chet, het, como bak. Una letra gutural ahí, entonces si eres alemán o judío ahí de Israel, a lo mejor podrían pronunciar eso un poquito mejor ahí de la garganta. De la garganta ahí. Versículos 57 al 64, no sé si se han fijado en oyendo la oración del inicio de la apertura de nuestro culto que da Gilberto, pero él oró estos versículos esta mañana. Mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, más no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Como pecador, el hombre necesita descubrir la bondad y la suficiencia de Dios. Dios es la fuente de todas las bendiciones, sea temporal, espiritual o eterna. Y es una tontería y locura y es la culpabilidad o es la esencia de la culpabilidad del hombre como pecador a elegir cualquier otra fuente de bondad, otra fuente de sentido en su vida, de buscar otra fuente de gozo en su vida que el Señor. Dios es el bien principal. Eso lo cantamos y eso es lo que dijo ahí Horatio Spafford ahí traducido al español en el último verso. Estoy bien con mi Dios. Pero no es porque estás con tu Dios, es porque Dios está contigo. En el Salmo 73, uno de los versículos favoritos míos de toda la Biblia, se ve aquí en Salmo 73, o la sección en sí, El 25 y adelante del Salmo 73, que en un sentido se puede decir que el salmista fue como un hope, tenemos a lo mejor un resumen de una vida que pasó por angustias y su propio corazón estaba tentado de ser descontentado con el Señor y con la vida que el Señor lo ha llamado que incluía sufrimiento y no prosperidad como los impíos estaban experimentando en su vida, disfrutando en su vida. Entonces, Él dice esto aquí en Salmo 73, versículo 25, ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Después de decir que casi yo me deslicé, o mis pies casi se deslizaron, por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia a los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Ahora Él dice, mira, ya yo no quiero más nada que tú. Y ahí que, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová al Señor mi esperanza para contar todas tus horas. El acercarme a Dios es el bien, pero en sí se puede hasta entender, se puede traducir el hebreo ahí como la cercanía de Dios a mí. Hacia mí es mi bien. Y yo creo que es mejor verlo de esa manera porque Él está reconociendo, y otra vez que Él no tiene que tenerle envidia a nadie. Porque Él tiene Dios en su lado. Él tiene Dios como su Dios y lo conoce como toda su suficiencia en su vida. Es la única fuente de verdad, de gozo y de sentido que Él necesita en su vida. Como dijo David en Salmo 34, versículo 8, oh, probar y ver que el Señor es bueno. Bendito es el hombre que se refugia, o bienaventurado es el hombre que se refugia en Él. Entonces vemos en esta estrofa del Kjet, del versículo 57 al 64, como el salmista como creyente, discípulo, seguidor y adorador del Señor, aprecia al Señor. Y no importando las circunstancias de su vida, todavía él ve al Señor como el centro o el epicentro de su vida. Y que le da estabilidad, que le da sentido, que le da gozo, como lo hemos visto. Como en versículo 55 la semana pasada, me acordé en la noche tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Bueno, semejante a esas palabras, él dice en el versículo 62, a medianoche me levanto para alabarte, para alabarte, para darte gracias. Entonces, aunque uno está pasando por crisis personal, no se debe alejarse del Señor y no todavía mantener una devoción al Señor, porque el Señor está ahí y Él se merece nuestra devoción, Él se merece nuestra lealtad. Interesante que el primer versículo de este párrafo y el último versículo, el versículo 64, se enfoca en la persona de Jehová y lo que Él se merece o lo que Él recibe. Mi porción es Jehová, en versículo 57, y en versículo 64, de tu misericordia de Jehová está llena la tierra. Y esa misericordia es la palabra que tiene que ver con su amor leal. Claro que es un amor que muestra misericordia, porque no nos merecemos ese amor, nos merecemos ira, pero de hecho que nosotros no recibimos ira, aunque Dios ha retenido su ira, es porque Él ha mostrado su misericordia a nosotros mediante nuestra fe en Él. Entonces, sí, elogia la misericordia de Dios, pero en sí es porque esa misericordia viene del amor leal, Jehová, del Señor. Entonces, aquí, en esta sección, se expresa, el salmista expresa su lealtad a Dios por el amor leal que Dios le ha mostrado a Él. Y eso es lo que significa andar por fe. Es ser leal al Señor. Mientras que vivimos en un mundo malo con sus atracciones pecaminosas y persecuciones hacia la gente de Dios, sean persecuciones violentas como en ciertas partes del mundo o como a lo mejor la pasamos aquí, la gente se burla de nuestra fe, a lo mejor ya no quieren asociarse más con nosotros, no quieren andar, no nos quieren invitar más a cenar con ellos o ser nuestro compañero, a lo mejor un amigo o un familiar ha hecho eso con ustedes. Pero el punto es que andando en la fe aquí en este mundo demanda que nosotros seamos leal a Dios, que perseveramos en nuestra fe, que seamos firmes en nuestra fe y no dejarnos desviarnos o resbalarnos de nuestra fe en Dios y lo que creemos en Dios. Y claro, el ejemplo supremo de Jesús es Jesús, perdón, y eso lo vimos en 1 Pedro capítulo 1 nomás para acordarle otra vez el ejemplo de Jesús aquí cuando él dice aquí la palabra de Dios, el cual no hizo pecado, perdón, pero para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces 1 Pedro capítulo 2 versículo 21 entonces el 22 versículo 22 dice el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca quien cuando le maldecían no respondía con maldición cuando padecían no amenazaba sino encomendaba la causa al que juzga justamente pero que causa la causa de su propia vida él 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 encomendó su propia vida al que juzga justamente cuando estaba sufriendo él Jesús se mantuvo fiel real al Padre y a la voluntad del Padre hasta la cruz hasta la cruz fue obediente hasta la cruz por criaturas rebeldes como nosotros entonces él es nuestro ejemplo supremo de andar en la fe que significa ser leal y perseverar en esta vida entonces lo que quiero presentarles de este pasaje es que el salmista también expresa su que él está comprometido a ser leal a Dios y él es él sirve como un buen ejemplo del Antiguo Testamento de ser un creyente verdadero y un creyente verdadero entonces muestra su lealtad a Dios en su andar en la fe o la expresión de su fe entonces vamos a ver aquí ocho expresiones de la lealtad de la lealtad a Dios cómo se expresa esa lealtad ocho expresiones de aquí del salmista la primera expresión de nuestra lealtad a Dios se ve aquí en versículo 57 se expresa por nuestro compromiso de obedecer la palabra de Dios mi porción es Jehová he dicho que guardaré tus palabras esa es la primera expresión he dicho que guardaré tus palabras voy a ser leal a Dios porque yo voy a guardar las palabras de Dios claro esta lealtad lo que vamos a ver está gobernada y centrada dirigida por la palabra de Dios y es también el fin porque la revelación de Dios lo tenemos aquí con su palabra con su Biblia ahora el término aquí porción se refiere comúnmente a una parte de una herencia al principio del antiguo testamento la palabra se usaba técnicamente para la porción de la tierra dada a todas las tribus cuando entraron en la tierra excepto la tribu de quien de quien que tribu no no recibió una Levi ¿verdad? Levi Levi ellos no iban a tener su propia tierra para cultivar y cosechar iban a tener que depender de Dios a través de que las ofrendas del pueblo pero de todas formas cada otro tribu recibieron una porción de la tierra cuando entraron en la tierra prometida y esa es la herencia de los tribus de su tierra asignada ahora en este pasaje el salmista no afirma la posesión de una parte de la tierra no está hablando la porción de la tierra está diciendo que Jehová mismo es mi porción lo que él afirma es que Dios es suficiente en su vida es lo que él necesita solamente en su vida ¿se acuerda de Salmo 23 versículo 1? Jehová mis patores es todo suficiente entonces una israelita devoto cuya atención estaba pegada a las promesas de la tierra según el pacto que Dios hizo con Abraham y con la familia de Israel al menos él podría tener esa atención o su atención estaba pegada a esa tierra prometida al menos en sus actuales circunstancias de estar exiliado que yo pienso que eso es lo que estaba pasando con el salmista este salmista yo creo que era uno de los israelitas exiliados en Babilonia no sabemos exactamente si fue Daniel o otro que escribió este salmo pero yo creo que sí si fue por lo menos un israelita exiliado pero de todas formas lo que él lo que él lo que le daba a él esperanza y estabilidad y gozo y fortaleza en sus pruebas era que él se regocijaba en el hecho de que todo lo que él poseía se encontraba en Dios mismo todo lo que él poseía se encontraba en Dios mismo no en la tierra misma o en otras posesiones materiales ni en nuestra familia aunque queremos nuestra familia y queremos darle la prioridad a nuestra familia debemos amar nuestra familia tremendamente todavía Dios tiene que ser el más importante no solo el primero es en sí el que es todo el centro el supremo de todo que es preeminente en todos aspectos de nuestra vida incluyendo nuestra familia y no poner nuestra familia sobre Dios no importando donde él estaba geográficamente sea en Israel o sea en Babilonia lo que era más importante para él es conocer y tener a Dios poseer a Dios entonces como el salmista como el salmista que vimos ahí en salmo 73 versículo 25 aquí tengo en el cielo de ti y aquí en la tierra sobre la tierra no deseo más nada entonces todo lo que un creyente posee está ligado en su relación con el Señor es interesante que que esa 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 devoción por lo menos se expresa emocionalmente esa devoción esa lealtad se expresa y cariño en muchas canciones de amor ¿verdad? en las canciones principalmente las canciones seculares una de las favoritas porque a mí siempre me han encantado las canciones de las baladas de amor canciones de amor y cosas así románticas en inglés es titulada you are my everything tú te acuerdas de la canción ¿verdad? pero fíjense en el título y en la canción el hombre le canta eso a su novia a su esposa pero que su esposa pero le dice you are my everything tú eres mi todo y si y si vemos eso y como literalmente entonces eso es idolatría y si eso es como vemos nuestras relaciones personales especialmente nuestras relaciones románticas o sea cualquier otra cosa que le que le damos mucha atención y devoción entonces si es idolatría vemos aquí que lo que que para el salmismo el que es su todo es Jehová mismo porción es todo el es nuestro todo el verdadero y la última instancia de nuestra vida es Dios mismo y porque Dios es suficiente entonces el salmista realmente no tiene ninguna lealtad dividida dice que en el 58 él dice tu presencia supliqué de todo corazón y eso significa que su corazón no estaba dividida dividido perdón no estaba su lealtad no era dividida su corazón no estaba dividido entonces estaba ahí enfocado que Dios era su todo y que lo que él va a expresar a Dios va a ser sincero no hay duda en su corazón estaba convencido que Dios es su porción nosotros no necesitamos tener una fe perfecta para no tener duda para no tener duda en otra palabra para ser enteramente convencido en quien es Dios para nosotros y confiar en quien es él y confiar en la bondad de Dios sobre nuestra vida mira yo no tengo yo no soy un hombre perfecto ninguno de nosotros somos pero si tú me haces la pregunta tú amas a tu esposa tú tienes alguna duda de tu esposa de su carácter de su lealtad su fidelidad como esposa a través ya después de 32 años de matrimonio 36 años de conocerla yo te digo en ninguna manera tengo una duda cualquier cosa que mi esposa hace aunque es una cosa incorrecta o algo que me molesta pero yo le doy el beneficio de la duda que no lo hace con malicia nunca nunca ella me puede decir mira voy a estar fuera de la casa todo el día no me tiene que decir dónde y con quién va a estar no tengo ninguna duda y yo no soy un hombre perfecto yo estoy convencido del amor de mi esposa yo estoy convencido de su carácter integral mucho más podemos tener ese corazón de fe de confianza en Dios mismo entonces si uno dice yo no tengo una fe perfecta algunas veces me entra ¿por qué te entra duda? ¿por qué tú dudas del Señor? ¿por qué no estás convencido o convencida del Señor? entonces no tener una lealtad dividida pero convencida y entera en el Señor y en su palabra fíjense que él promete aquí porque Dios es su suficiencia suficiente en su vida Dios es su todo su porción él posee a Dios como Dios lo posee a él él ha prometido entonces incondicionalmente esa fidelidad a las que a las palabras de Dios los preceptos particularizados de la palabra de Dios de guardarla de obedecerla si el Señor es parte de la vida de uno entonces eso ciertamente requiere un compromiso para obedecer su palabra nuestra respuesta apropiada a la provisión de Dios es nuestro compromiso leal a él entonces la primera expresión de nuestra lealtad a Dios es por nuestro compromiso a obedecer la palabra de Dios debido a quien Dios es a nosotros a nosotros Dios es tu porción tú estás contentado en él contento con él que él está no solo que tú te acercas a él pero él está cerca de ti la única manera que Dios puede estar cerca de ti es que él es tu salvador mediante el Señor Jesucristo él es tu pastor y nada te faltará la segunda expresión de una fe leal a Dios es buscando la gracia de Dios con oración sinceridad y por las escrituras versículo 58 tu presencia suplique de todo corazón ten misericordia de mí según tu palabra entonces este versículo registra una oración por la intervención de Dios la primera línea describe la oración misma tu presencia suplique y la segunda línea registra la apelación misma el salmista muestra su vulnerabilidad y su dependencia leal de un creyente al Dios soberano y al Dios que es también misericordioso o tiene un amor leal hacia él y hacia en un sentido hacia todo el mundo porque todo el mundo se beneficia de Dios de un cierto grado a otro entonces vemos aquí que la lealtad se expresa por la oración él dice en la descripción que se ve aquí tu presencia suplique literalmente el hebreo dice que yo toco o paso la mano sobre tu cara o sobre tu rostro eso lo tiene yo creo que si alguien tiene la versión la Biblia de la América no perdón la nueva versión internacional tiene esa traducción que es a lo mejor la mejor traducción paso la mano sobre tu rostro tu cara tu afán no es solo tu presencia porque la descripción poética aquí significa acariciar al rostro como un niño pequeño y todo lo hacía mis hijos cuando eran bebito ¿verdad? como David Jesús cuando empiezan ya a mostrar cariño como bebito y te pasan las manos así ¿verdad? tú ha pasado eso con tus nietos y te pasan las manos que lindo es eso ¿verdad? como eso se siente tan bello ese cariño tan puro ¿verdad? como un niño pequeño que acariciendo el rostro de su padre o de su abuelo entonces la idea es apelar favorablemente al señor en oración basado en esa relación cercana y personal del creyente con el señor tenemos que entender que aunque la fe cristiana es una religión porque hay hay ritos hay prácticas hay disciplinas pero está en el contexto de una relación personal porque al fin y al cabo la vida eterna es que conocer a Dios y es un conocimiento personal íntimo entonces de esa relación personal cercana que solo un creyente salvado por la gracia de Dios puede entonces apelar a Dios basado de esa relación si tú no tienes esa relación personal con Dios entonces tú eres un enemigo de Dios un enemigo de Dios entonces la apelación se basa en el amor y la compasión de Dios por sus hijos y el salmista es uno de los hijos de Dios y cada uno de nosotros que estamos en Cristo Jesús salvo por él somos adoptados hijos de Dios podemos decirle padre a él o papá o papi y acariciarlo por por nuestra cercanía a él cercándonos a él y suplicándole a él porque él como padre quiere que nos acercamos de él quiere que nos dependemos de él él no es un padre que te rechaza o se siente molesto cuando lo buscas y te acercas en un momento inconveniente ¿verdad? ¿cuántos padres han expresado esa molestia? yo voy a ser primero a levantar mi mano gracias yo estoy ahí con una cosa que estoy bien interesado sea la tradición sea algo que estoy leyendo y otra vez la misma hija o el mismo hijo me viene a interrumpir oye qué mal ejemplo y qué mala representación de nuestro padre celestial porque nuestro padre celestial nunca se molesta cuando vamos a él imagínense millones y por millones de personas acercándose a él con oración apelando a él en oración y él nunca se molesta nunca se siente molesto lo hace con todo gusto ese es el Dios que tenemos no solo tenemos que mostrar nuestra en la oración pero sinceramente ya eso lo expliqué la súplica es de todo corazón porque fíjense lo que dice aquí ten misericordia esta es la apelación el contenido de su oración ten misericordia de mí según tu palabra si alguna gente no sabe exactamente qué pedirle al Señor o lucha alguna gente con cómo orarle al Señor entonces abre la Biblia especialmente los salmos como este salmo que este salmo es una oración continua de 176 versículos y lee y fórmalo y léalo como una una oración personal ora las escrituras o por lo menos usa la escritura a dirigir tus oraciones y eso yo creo que es lo que aquí estaba pasando con el salmista ten misericordia de mí según tu palabra entonces la oración del cliente no está impulsada por sus propios intereses en sí solo lo que él siente en su corazón o lo que él desea en su corazón sino es impulsada y dirigida por las escrituras él apela a Dios para que sea misericordio de acuerdo a su promesa revelada en las escrituras bueno eso ya lo hemos visto por ejemplo en el salmo 27 o en el salmo 23 o todas las promesas que él ha dado a la gente de Israel al pueblo de Israel que él no abandonará su pueblo si él es un creyente en el exilio entonces él tiene todos estos salmos escritos por David él tiene entonces él conoce como ya sabemos aquí la ley de Dios a través de Moisés él hubiese tenido y conocido las palabras mismas de de Jeremías que habla de los planes que Dios tiene con su pueblo dice ahí porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón wow o sea no son las mismas palabras aquí en el Salmo 119 versículo 58 te supliqué con todo corazón ten mis el cuerpo de mí según tu palabra si él está en el exilio él hubiese tenido o por lo menos escuchado esta palabra de Jeremías palabra que incluye las promesas de Dios que aunque van a estar exiliados por 70 años yo te voy a rescatar y te voy a traer otra vez a la tierra yo no abandonará mi pueblo esas son las promesas según la palabra de Dios entonces su oración está dirigida informada impulsada guiada por las escrituras no es una oración egoísta o autocentrada o autocentrada compañías de impíos me han rodeado tenemos esa misma promesa de Dios a nosotros que le hizo a Israel a nosotros en Hebreos capítulo 13 versículo 5 que dice sean vuestros costumbres sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque él dijo no te desampare ni te dejaré o las promesas de 1 Pedro capítulo 5 versículo 10 y hay tantas promesas pero fíjense la promesa de 1 Pedro capítulo 5 versículo 10 otra vez más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo el mismo os perfeccione afirme fortalezca y establezca o la promesa a través de Pablo del arrabatimiento y la resurrección que puede venir en cualquier momento el arrabatimiento de su iglesia y la resurrección de todos los creyentes que han muerto desde la formación de la iglesia hasta ese punto es una esperanza que nos debe consolar y debemos consolarnos unos a los otros con esas promesas que tenemos ya en la palabra de Dios ten misericordia porque esas promesas son expresiones de la misericordia de Dios porque no la merecemos pero la tenemos por la gracia de Dios por la gracia salvadora de Dios así que un verdadero creyente ora según las escrituras este muestra su lealtad constante a Dios al buscar a Dios y depender en él en la oración dice el dijo el erudito del antiguo testamento doctor Alan Ross traducido del inglés lo cito ahora hay algo vacío en la gente que suplica a Dios que cumpla las promesas de su palabra cuando prestan poca atención a mantener su palabra como hay mucho verdad por lo menos creyentes profesantes que andan en el mundo como si Dios no existe pero entonces cuando están con necesidad oh señor por favor y la cosa es que el señor siempre ha sido bueno siempre ha sido misericordioso pero uno se olvida ignora a Dios ignora su palabra pero no quiere que Dios lo ignora a él o a ella el verdadero creyente no ignora a Dios por lo menos no como hábito y si empieza si eso si ese hábito ha comenzado un creyente verdadero un hijo creyente tenemos la promesa de Hebreos capítulo 12 él va a disciplinar ese ese creyente volverlo a prestar atención a él a Dios como su padre la tercera expresión de lealtad que tenemos que se debe expresar de nuestra fe a Dios es por medio de la autoexaminación versículo 59 considere mis consideré perdón mis caminos y volví mis pies a tus testimonios entonces el salmista ahora está hablando que mira yo me yo examino mi propia vida como por sentado que yo estoy siempre bien espiritualmente que mis caminos siempre están rectos que David ve al al señor como su pastor y el señor lo dirige en sendas rectas como una oveja porque él se examina para dice ahí para considerar cuidadosamente sus caminos consideré mis caminos el resultado de tal humilde introspección es que él vuelve su pies fíjense lo que él dice ahí a la palabra del señor consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios posible que a lo mejor estaba fallando fallando un poco espiritualmente pero nunca se apartó del señor pero él y como todos nosotros necesitamos siempre estar bajo la luz la luz de examinación de la palabra de Dios necesitamos constantemente un chequeo espiritual bajo el examen de la palabra de Dios la palabra que de doble filo en Hebreos capítulo 4 versículo 12 que penetra nuestro ser para exponer nuestros pensamientos y motivos expresamos nuestra lealdad a Dios por medio de examinar nuestra vida para seguir examinando examinando chequeando rendir rendir la contabilidad a Dios por nuestra vida espiritual la cuarta expresión de nuestra lealtad a Dios es dándole prioridad a la obediencia de su palabra dice bueno eso no es la misma cosa que el versículo 57 bueno si excepto que en el 57 es el compromiso de guardar de obedecer pero ahora el énfasis aquí no es solo que el va a obedecer la palabra pero que el lo hace es dándole tanto prioridad que lo ve como algo urgente urgente uno dice si yo creo en el Señor si yo leo mi Biblia o algo así estoy relajado estoy bien si hoy mañana Dios Dios es amor Dios es gracia si no lo hace eso me va a perdonar lo confieso me perdona tal mejor es expresar tu fe y tu lealtad a Dios si eres un creyente verdadero con que con apresurarte mira lo que dice en el versículo 60 me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos entonces el énfasis es prometo estoy comprometido a guardar pero ahora lo veo como algo apurado urgente no lo quiero dejar esa es la convicción de su corazón y esa debe ser la convicción del corazón de cada creyente seguir al Señor con entusiasmo con urgencia con sinceridad en oración en obediencia el creyente no solo planea su vida pero planifica su vida de acuerdo a la palabra de Dios no se demora en obedecerla hay cuatro aspectos de la obediencia aquí que J.B. Phillips en su comentario explorando salmos dice aquí que es algo bien claro sencillo pero importante de notarse aquí está el aspecto de la deliberación verdad versículo 59 consideré lo he pensado me he examinado no lo estoy ignorando hay también un destino consideré que mis caminos hacia donde se está dirigiendo mi vida está el aspecto de la determinación y que y volví mis pies decidiendo a obedecer a Dios y entonces la discriminación el aspecto de la discriminación volví mis pies a sus testimonios a la palabra de Dios voy a seguir los caminos de Dios en lugar de la mía o de otra persona y sin detenerse me apresuré y no me retardé esos son los aspectos yo creo que son son ayudantes verdad saber esos aspectos de la obediencia la obediencia entonces es el fruto de la reflexión y la planificación guiada por la palabra la quinta expresión de lealtad de nuestra fe a Dios es en versículo 61 expresar es permanecer leal en otra palabra cómo debemos ser leal a Dios ser leal ser leal mostrar esa lealtad que se sigue la palabra aquí compañías de empíos me han rodeado más no me he olvidado de tu ley vemos de nuevo que el samista está en crisis él informa que hay malas personas que lo rodean y el mismo mundo donde él estaba nosotros lo vivimos aquí estamos rodeados por malas personas a lo mejor estás viviendo con malas personas a lo mejor estás trabajando con malas personas a lo mejor estás yendo al colegio hay mucha maldad que está pasando en el colegio piensa que aquí él dice que las malas personas los empíos son esos que son arrogantes y despreciadores que lo están molestando él ve aquí los empíos como cazadores que atrapan a otros compañías de empíos me han rodeado son como cazadores esos documentales de lobos y como ellos cazan en grupos y hay un lobo que a lo mejor va delante pero entonces hay otros lobos que rodean a lo que están cazando el animal que están cazando para atrapar ese animal sin embargo a pesar de que su vida se hace más difícil incluso cuando está en peligro cuando hay peligro inminente en su vida los impíos no pueden destruir su compromiso con el señor no hay ningún incrédulo que puede destruir tu compromiso con el señor cuando estás comprometido a él a ser leal a él eso es lealtad fíjense lo que él dice aquí él lo expresa de esta manera más no me he olvidado de tu ley lo que él está expresando ahí es que yo estoy continuando actuando en la palabra de Dios que yo sé que yo sé no me olvido de ella siempre está en mi presencia y está en mi presencia porque actúo lo estoy pensando y lo estoy decidiendo y lo estoy haciendo estoy mostrando mi obediencia a la palabra de Dios otra palabra él es permanecer fiel a la palabra de Dios a la ley de Dios no me he olvidado de tu ley he permanecido fiel a tu ley la sexta expresión o la expresión número seis de lealtad a Dios por el creyente es por ser un lado es por la adoración a Dios según su palabra versículo sesenta y dos a medianoche no el sándwich me encanta la medianoche a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios entonces el creyente no se debe permanecer no solo debe permanecer fiel a la palabra de Dios incluso en situaciones terribles sino que debe tener una actitud de adoración una cosa es ser obediente y a lo mejor tener una actitud de estar resignado ok voy a obedecer no me gusta pero es es una actitud de adoración y de gratitud es una actitud de una persona que a lo mejor está calculando lo que es mejor y está diciendo bueno no me da más remedio que a lo mejor mejor obedecer al Señor pero la motivación como dijo ahí de todo corazón debe estar ahí también el amor hacerlo con amor entonces el salmista aquí usa usa el verbo aquí cuando él dice me levanto para alabarte él está usando una forma del verbo ahí para enfatizar que esto es una práctica continua yo continuamente constantemente como hábito me levanto a la medianoche para alabarte algunas versiones tienen la traducción ahí yo creo que a lo mejor en la Biblia de las Américas es posible no estoy seguro ahora pero muchas versiones en inglés tienen la traducción me levanto para darte gracias para darte gracias eso no no es algo que va contra el sentido aquí al contrario es un sentido apropiado porque no hay no hay adoración a Dios sin nuestros corazones no están agradecidos a Dios por su gracia por su bondad su benignidad y eso es lo que lo que una vida caracterizada por el Espíritu Santo hace o se expresa Pablo dice ser llenos pero en sí que significa tener una vida que es caracterizada por la presencia y el poder del Espíritu Santo estás viviendo según la dirección del Espíritu Santo por medio de su palabra él dice aquí hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones dando siempre gracias por todo al Dios y Padre fíjense ahí la asociación ahí misma no hay adoración sin que acción de gracias y si uno está mostrando acción de gracias del corazón al Señor entonces lo estás adorando lo estás glorificando primera tesorociencia es capítulo 5 versículo 18 esta es la voluntad de Dios dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús y esto está repleto en toda la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Norte hay salmos que se enfoquen nada más darle gracias por la misericordia de Dios ¿qué adoración si nuestros corazones no están agradecidos a Dios? entonces la salvación si tenemos en mente las palabras de Jesús en Juan capítulo 4 versículos 23 y 24 a la mujer samaritana entonces la salvación es la conversión de pecadores rebeldes a ser adoradores verdaderos que adoran continuamente a Dios en espíritu y en verdad y eso es lo que está diciendo aquí el salmista yo adoro al Señor yo le doy gracias al Señor constantemente yo me levanto a la medianoche después en el salmo se va a decir que varias veces en el día él 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 se expresa él le ora al Señor él le pide al Señor entonces él busca al Señor todo el día aquí él nada más está enfatizando aquí la disciplina que él tiene la dedicación que él tiene a levantarse para alabar o darle gracias al Señor ¿por qué? por sus justos mandamientos o justos juicios entonces de este ejemplo del antiguo testamento vemos la disciplina espiritual para levantarse intencionalmente en el medio de la noche para reconocer las decisiones del Señor en su palabra ahora no hay necesidad de ser legalista al respecto del tiempo exacto aquí la disciplina es la práctica misma en cualquier momento no tiene que tiene que ver con la medianoche en sí puede ser las 10 de la noche puede ser las 3 de la mañana puede ser tú crees que le va a importar al Señor mientras que lo estás haciendo tú crees que te va a rechazar bueno no le dices a las medianoche veniste a las 12 05 olvídate o veniste a las 9 de la noche olvídate no él quiere adoración lo que vemos aquí es el ejemplo de un hombre que está dedicado disciplinado para hacerlo con todo corazón adorar al Señor separar tiempo dedicado para el Señor y solo el Señor especialmente cuando está sufriendo eso es lo más importante aquí que si el tiempo aquí es importante eso significa que si en todo el día está sufriendo por las manos y por las voces de sus angustiadores estando rodeando rodeado por impíos y por maldad y el Señor lo está protegiendo y lo está fortaleciendo él no viene ahora a la conclusión de su día no va a su recámara él no se levanta para quejarse o buscar otra cosa para consolarlo como la bebida o la droga o la comida o otras adicciones que otras personas se entregan para consolarlos eso es idolatría eso es ahora usando el alcohol o usando la comida usando la droga usando el trabajo usando el internet cualquier cosa para que para como tu refugio y para consolarte y no hay ninguna personalidad adicta ¿sabes por qué? porque todas personalidades son adictas porque somos creados para ser adictos pero adictos a quién o a quién a Dios a Dios sin Cristo estamos adictos o esclavizados al pecado entonces vemos aquí la vida cristiana es debido y la disciplina es necesaria debido a la lucha con el pecado interno ahora necesita una vida disciplinada para ser piadosa solo que Pablo le exhorta a Timoteo en el primer de Timoteo capítulo 4 versículo 7 disciplínate hacia la piedad la séptima expresión de lealtad de un creyente al Señor es se ve aquí en versículo 63 se encuentra también en la asociación del creyente con otros creyentes compañero soy yo de todos los que temen y guardan tus mandamientos el salmita es un compañero de todos los que temen a Dios y es una descripción de un verdadero creyente nota aquí la descripción específica no dice que él es compañero de creyentes él dice de esos que temen a Dios bueno que temen a Dios no son creyentes claro que sí claro que sí y los verdaderos creyentes temen a Dios porque el incrédulo no tiene el temor de Dios en sus ojos pero todavía es importante fijarse en esto porque hay muchos profesantes creyentes profesantes que en sí no viven una vida que realmente teme a Dios y al grano de eso nos podemos pensar que estamos bien cuando estamos no andando con incrédulos pero estamos andando con entre comillas creyentes profesantes que en sí no están viviendo dedicado al Señor leal al Señor en sí están viviendo vidas que son más conformes al mundo que ser transformado por la renovación de su mente por la palabra de Dios o sea hay que tener cuidado de no crear amistades con creyentes profesantes que no temen realmente a Dios tales personas piensan y viven como no cristianos y a lo mejor no son probablemente a lo mejor no son probablemente no son porque la gente que de verdad creen en Dios temen a Dios pero eso nos puede llegarnos a un falso sentido de espiritualidad porque no estamos saliendo con los no cristianos o estamos saliendo con eso que se dicen que son cristianos pero en sí no estimulan el crecimiento espiritual en nuestra vida al contrario a lo mejor no influyen a tener pensamientos mundanos mundanos y eso es más dañinas porque por lo menos si estamos comprometidos a ser leal al Señor y tenemos parientes o amigos o compañeros que no son cristianos podemos ya tener un enfoque de ser tú sabes que quiero ser luz y sal con esa persona o con estas personas sin adoptar sus valores la última expresión de lealtad de un creyente a Dios es en versículo 64 la última expresión aquí del lealtad que él da aquí pero no la menor expresión y es ser enseñable de tu misericordia de Jehová está llena la tierra enséñame tus estatutos entonces aquí en este último reciclo el salmista declara que la tierra está llena del amor leal de Dios la tierra pertenece al Señor y está bajo su amoroso cuidado si el mundo entero se beneficia del cuidado amoroso del Señor entonces cuanto más su pueblo fiel y sus hijos fiel entonces por lo tanto el salmista desea saber aún más sobre la revelación de Dios él ora enséñame tus estatutos ahora cualquier persona puede saber acerca de lo que la palabra de Dios dice pero no todos están ansiosos deseosos y abiertos a ser enseñados por la palabra de Dios entonces como un como seguidor del Señor quiere que el Señor sea su maestro imprimiendo la palabra en su corazón que va más allá de un simple estudio un estudio sencillo del texto entonces el creyente tiene un deseo de que el Señor cumpla con su palabra y él tiene un compromiso de vivir en obediencia a ella por lo que entonces ora y es receptivo a ser enseñado más por la palabra de Dios renunciemos deliberadamente a este mundo humano y tomemos a Dios por nuestra porción única y todo suficiente amén como expresamos nuestra lealtad al Señor que sigue demostrando su amor leal y toda la tierra le pertenece bueno ya lo hemos visto ocho maneras de expresar nuestra lealtad a Dios comprometiéndonos a obedecer su palabra buscando a Dios en la oración según su palabra examinándonos a la luz de su palabra dando prioridad a nuestra obediencia con una cuestión de urgencia permaneciendo leales bajo dificultad alabando al Señor basado habitualmente en su palabra teniendo la compañía de otros que andan en su palabra o que temen a Dios y siendo enseñable a su palabra amén vamos a ponerlo de pies gracias